Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación aquí presentes por cubrir esta rueda de prensa que organizamos desde Unión Poléganés para informar de diversas cuestiones que son de gran actualidad, de interés vecinal y que además no suelen ser cubiertos por otros partidos políticos a los que parece ser que no les da especialmente importancia a cuestiones que afectan luego a la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Y vamos a empezar por quizás la noticia de más rabiosa actualidad, valga el tópico, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cinco magistrados que por unanimidad han declarado que el alcalde de Leganés, el ayuntamiento de Leganés, ya más se especifican claramente en el alcalde, ha vulnerado, ha violado, ha lesionado el derecho fundamental a la participación política de Unión Poléganés y en concreto de su portavoz, este que les habla, Carlos Delgado, por haber hecho de manera reiterada y durante ocho meses caso omiso a las peticiones de información que este grupo político solicitaba sobre una cuestión de urbanismo y de obras, una materia bastante importante. Fueron reiteradas solicitudes, hechas en tiempo y forma, registradas correctamente, al que el alcalde nunca hizo caso y evidentemente nos vimos al final obligados a acudir a la vía judicial. Afortunadamente, nosotros que sí que creemos en un Estado de Derecho, que es lo que parece que no cree el alcalde de Leganés, nos ha dado la razón, el Tribunal Superior de Justicia, con carácter unánime, en un duro varapalo jurídico, nos da la razón, condena en costas al ayuntamiento, declara que el alcalde ha violado nuestros derechos fundamentales y no solo eso, en sus fundamentos jurídicos establece una serie de criterios y parámetros a la hora de acceder a la información por parte de concejales, que esperemos que sirva para que tome nota el alcalde de Leganés, porque esto no es un hecho aislado. Estas que hemos llevado a los juzgados, hay otras que están también pendientes de resolver judicialmente, que creemos que van a ir en el mismo tenor, y van encaminadas a lo mismo, es decir, lo que hemos denunciado desde el principio de la legislatura, el alcalde es cualquier cosa menos transparente, el alcalde es cualquier cosa menos accesible a la hora de dar información, ha convertido al ayuntamiento en un cortijo, en un cortijo tanto en recursos humanos, en un cortijo en urbanismo, en un cortijo en obras, y un cortijo en la información. También nos consta que hay determinados medios de comunicación a los que censura, no les ofrece información, no les da nunca contraste, ni les atiende. Eso es impropio en una sociedad democrática, y este alcalde se está comportando de un socialismo, pero un socialismo bananero, es decir, un socialismo predemocrático, directamente autoritario, que es lo que hace el señor Santiago Llorente. Esta decisión que han tomado los jueces, creíamos que debía de ser la última que en términos judiciales se tenga que tomar. Es decir, que el alcalde, yo en su lugar, ante un atentado como ha cometido a los derechos constitucionales y fundamentales de unos concejales, lo primero que haría es presentar la dimisión, y es algo que lo vamos a solicitar. Lo vamos a solicitar y hablaremos con otros compañeros de la corporación que les importen los derechos fundamentales, para que se convoque un pleno estadounidario y se pida la dimisión del alcalde, así como del señor Javier Márquez, que es el que elabora el informe que la propia justicia tacha de infundado, sin prueba alguna, para justificar el que durante ocho meses no se dé información a miembros de la corporación, en este caso a Unión por Leganés. Como digo, no es la única litigio que por acceso a la información está en los tribunales. Hay otra también muy importante, y es la relativa a las actuaciones que el Tribunal de Cuentas está llevando a cabo contra el alcalde de Leganés por el gasto con la bautizada como tarjeta ñam, la black de la glotonería, por la que el alcalde con el dinero de los vecinos se ponía hasta arriba en todo tipo de saraos, banquetes, cenas, desayunos y comidas, una muy famosa, la de los cachopos en Asturias. Eso ha ido al Tribunal de Cuentas. Nos consta que ha habido actuaciones por parte del Tribunal de Cuentas y no nos quieren trasladar ninguna información al respecto. Eso lo hemos hecho igualmente que en esta situación, formalmente, por registro, solicitándolo en diversas ocasiones, y hacen caso omiso a esa información y también está judicializada y esperamos también respuesta en breve. Es decir, creo que tiene que contestar la demanda ya al Ayuntamiento y en cosa de un mes o dos meses yo creo que tendremos sentencia al respecto. Y esas son las que hemos podido judicializar. Luego están las cuestiones del día a día en la que hay un continuo obstáculo, un continuo boicot al ejercicio de nuestro trabajo, de nuestro legítimo trabajo, que no son caprichos ni, podríamos decir, deseos personales de Unión por Leganés por obtener determinada información. Es decir, son elementos que interesan a los vecinos de Leganés. Nosotros somos representantes de los vecinos y no está negando el derecho constitucional a la información a unos concejales, se lo está negando a los ciudadanos, al pueblo, al conjunto de Leganés. En este caso concreto era algo tan importante como unas obras, un asfaltado en el polígono de San José Valderas, en el que por el pliego de condiciones se establecía una penalización si esa obra se hacía fuera de plazo. Nosotros nos dimos cuenta de que efectivamente esa obra se estaba ejecutando fuera de plazo y queríamos comprobar qué medidas había adoptado el Gobierno para penalizar a esa empresa o compensar de alguna manera ese incumplimiento del contrato. Bien, pues todos han sido problemas, todos han sido obstáculos, no ha habido ningún tipo de información y al final lo que nos hemos podido dar cuenta es que efectivamente, una vez más, la connivencia del Gobierno de la ciudad con las empresas, porque esta empresa ha ejecutado tarde, ejecutó fuera, es decir, incumpliendo el contrato, pero no ha tenido absolutamente ninguna penalización. Esto trae a colación el famoso episodio en el que también quisimos acceder a una información en el despacho del señor Javier Márquez, cuando descubrimos que estaba siendo falsificado un informe, había dado el cambiazo en el que había con boli borrado determinadas fechas y habíamos descubierto también algún fraude, alguna actuación, entendemos que también en connivencia con la empresa, en este caso de sendos aparcamientos que se habían hecho tanto junto al Manuel Cadenas como a la policía local, como ustedes bien saben, el señor Márquez nos arrebató esos documentos por la fuerza, hecho que motivó a que llamáramos a la policía porque estaban vulnerando nuestros derechos constitucionales y para intentar escabullirse ante ese hecho, una vez más, propio de democracias banareras, pues se inventó, se inventó una agresión, se inventó unos insultos, se inventó unas denuncias, eso, como bien saben, está en fase judicial porque presentamos una denuncia falsa, pero ya también podemos decir que esos supuestos insultos que habíamos propiciado o cometido tanto el señor Anzana como yo ya han sido archivados, es decir, que ya también tienen ustedes la noticia de que el juzgado número 6, en este caso, a las supuestas injurias que habíamos vertido sobre el señor Márquez han sido archivadas. Esta es la realidad que vivimos en este ayuntamiento. Por otro lado, queríamos comentar otro aspecto que parece que quiere pasar desapercibido, no se le quiere dar una importancia, que es capital. El alcalde de Leganés ha nombrado como secretario general del Pleno a un señor que está imputado por la trama de corrupción púnica. Estamos hablando de que el secretario general del Pleno es la figura funcionarial más importante de una ciudad, es un nivel 30, es el que se encarga de asesorar a todos los miembros del Pleno, es decir, a todos los concejales, el que tiene que dar validez jurídica o el amparo jurídico a todas las decisiones que allí se adopten, es además la persona que levanta acta de lo que allí se acuerde, es además el presidente o el que, bueno, no presidente, es el que levanta acta y es el asesor de cada una de las comisiones de investigación que se celebran, es también el que hace secretario de las empresas municipales, en Sule y LG Medios, pues además siendo una de esas comisiones de investigación, la de Púnica, pues no se le ocurre otra cosa al señor Santiago Llorente, alcalde de la ciudad, que nombrar de secretario general del Pleno a este señor que por su papel de secretario general del Pleno en Valdemoro ha sido imputado por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama de corrupción púnica. Nos parece algo, una absoluta desfachatez, irresponsable, y sobre todo también nos llama la atención el silencio de determinados partidos, supuestamente de la oposición, aunque, bueno, hay que decirlo, el único partido que hay en la oposición realmente en la ciudad se llama Unión por Leganés, el resto, pues hacen otro papel, pero no precisamente el de la oposición. La excusa que ha dicho en los medios de comunicación, al que le ha querido preguntar al alcalde, es que solo se había presentado él, y que como que se había visto obligado, forzado a nombrarlo. Bueno, pues es falso. Efectivamente, solo se presentó él, pero es un proceso de libre designación y el alcalde perfectamente puede considerar que no es idóneo esa persona para ocupar ese puesto de secretario general del Pleno. Es decir, perfectísimamente puede haber dejado vacante ese hueco. ¿Por qué lo ha hecho? Hay que recordar que este señor estaba ejerciendo un papel de titular de la oficina de apoyo de la Junta de Gobierno local en Getafe, en el gobierno de Juan Soler, y que cuando se incorpora la señora Sara Hernández a Getafe, lo cesa de allí y lo manda, pues no sé, a un rincón como asesor. Y ahí ha estado, pues bien, vegetando durante el tiempo que ha estado en Getafe. Yo pregunto, ¿lo que no vale en Getafe tiene que valer en Leganés? ¿Lo que en Valdemoro está salpicado por la trama de corrupción pública y no por informaciones periodísticas, sino porque está imputado judicialmente, nos lo tienen que traer a Leganés? ¿No informa a nadie del Pleno? ¿No informa a nadie de los medios de comunicación algo tan importante que va a tener tanta trascendencia en la ciudad? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Nombrar al señor Bárcenas, director general de Hacienda? ¿Lo siguiente va a ser nombrar al Bigotes como edil de festejos? ¿O no sé, al señor Chávez y Griñán como directores de recursos humanos? Es decir, es algo absolutamente irresponsable por parte de un alcalde de la ciudad que tome esta decisión sin contar con nadie, conociendo los antecedentes y que no dé ninguna explicación. Se supone que en el último Pleno que hemos tenido, el pasado, creo recordar, 11 de mayo, fue el lunes, ya iba a estar incorporado el nuevo secretario general, pero no sé, dio la espantada o lo que fuera y nos comentaron extraoficialmente que se incorporaría el 23 de mayo. Nosotros lo que queremos es que este señor, al que no conocemos de nada y no tenemos nada absolutamente contra él, que también quede claro, no lo conocemos absolutamente de nada, no le ponemos ni cara, creemos que no es idóneo para el puesto que va a ocupar en el Ayuntamiento del Ganés. Y instamos al alcalde a que recapacite y que dé marcha atrás a esta decisión, porque pone en tela de juicio la credibilidad y la confianza de toda una corporación y de todo un ayuntamiento. Imagínense ustedes, cada vez que tenga que hacer un informe o cada vez que tenga que avalar alguna cuestión, lo va a hacer una persona salpicada por una trama de corrupción. Y además el municipio va al lado, es decir, que no es un aspecto menor que haya pasado en otro municipio fuera de Madrid, es que ha pasado aquí, al lado nuestro y además con implicaciones también en Leganés, que hay una comisión de Púnica en la que, por ejemplo, la empresa Water Music está siendo investigada, la propia anterior concejala de festejos no ha querido acudir a esas comisiones, pero técnicos del área dijeron que esa empresa vino de la mano de la señora Noemí Selas, que era la concejala de festejos. ¿Va a estar el señor salpicado por las actuaciones en Valdemoro con la Púnica vinculada a Water Music, siendo el secretario de la comisión de Púnica en la que va a tratarse precisamente lo de Water Music? Me parece absolutamente delirante y el alcalde yo creo que ha perdido absolutamente el oremus al respecto. Por otro lado, otra cuestión que también ha querido pasar un poquito de Soslayo es que se ha descubierto por parte de este grupo político que en la pasada legislatura el alcalde de Leganés encargó a una empresa denominada Hard News unos trabajos supuestamente para asesorar al área de contratación los expedientes que se pudieran ir elaborando para que se ajustaran a la legalidad. Nosotros entendemos que para eso están los funcionarios, no tiene que haber ninguna empresa dedicada a eso, pero es que esta empresa ha sido objeto de una comisión de investigación en Getafe por dedicarse a espiar, es decir, a analizar no expedientes que además entendemos que no es su función, que para eso están técnicos municipales, sino para analizar a empresarios, analizar a políticos, investigar a personas. Curiosamente además en el caso de Leganés esos informes por los que se le ha pagado, tres facturas, un importe cercano a los 20.000 euros, no aparecen por ningún sitio. Es decir, los informes por los que pagó el ayuntamiento no están. Con lo cual podemos hablar de supuestos informes y supuestas investigaciones, pero lo que no es supuesto es el dinero que ha costado a los vecinos, que eso es cierto y claro y meridiano. Pues esto ha motivado el que se llevara a una comisión plenaria una iniciativa por el Partido de Leg y la unanimidad, la unanimidad de todos los grupos políticos, ha decidido que todo ese expediente vaya a la fiscalía. Con lo cual, otra noticia es que el Ayuntamiento de Leganés llevará a la fiscalía todo el expediente de la empresa Hard News, que fue contratado durante el gobierno del señor Gómez Ruiz y que, curiosamente, las facturas, siendo el responsable del contrato era el señor Javier de Diego, pero las facturas, las que validó las facturas, fue la señora Katia Crich, un cargo de confianza, la directora de protocolo del Ayuntamiento de Leganés, algo que nos parece absolutamente anómalo e irregular y que, por parte de los miembros que ahora siguen en el Partido Popular, porque no han cambiado ninguno, es decir, todos los que ahora son concejales del PP también lo fueron en el pasado mandato, ninguno ha dado respuestas al respecto, han dicho que no tienen nada que ocultar, que se vaya a la fiscalía, pero no han dicho que hayan visto ningún informe. Con lo cual, entendemos que es que no se hizo o se hizo de cosas que no se pueden declarar. Nosotros tenemos claras sospechas de que se ha llegado a investigar a concejales de la oposición. Sin ir más lejos, tenemos sospechas de que se investigó y se espió a mi persona. Bueno, se tuvo que aburrir mucho porque, en fin, hay poca cosa que espiar sobre mi persona y quizás por eso no siguió trabajando para el señor Jesús Gómez. Esta empresa incluso no agotó ni el contrato que tenía. Podía haber pasado facturas hasta 20.000 euros y lo dejó en 17.000 euros. Quizás no consiguieron obtener lo que estaban buscando, pero nos parece extremadamente grave e impropio también de regímenes democráticos. Decíamos del señor Llorente, violador de derechos fundamentales, hay que hablar del señor Gómez Ruiz, aún hoy diputado regional, carente de inteligencia emocional, según la expresidenta Esperanza Aguirre, también fue condenado por vulnerar los derechos fundamentales, una vez más, del único partido de la oposición que había en aquella época, que era Unión por Leganés. Insistimos, no sabemos por qué sobre un tema y otro callan determinados grupos políticos. Los derechos fundamentales afectan a todos, es un elemento transversal. Si hubieran vulnerado los derechos fundamentales de concejales del Partido Popular, de Leganemos, de Ciudadanos o de los no adscritos, Unión por Leganés hubiera puesto enseguida pie en pared y haber frenado estas actitudes del Gobierno. Me consta que también les dificulta a otros partidos y a otros concejales la información, pero no sé si es que estamos en una dinámica de confluencia con el Gobierno municipal, de pasteleo con el señor Santiago Llorente, que hay un silencio sepulcral sobre esta y otras cuestiones bastante sospechosas. Lo mismo podríamos decir de la contratación del secretario general imputado por Púnica. Algunos partidos hacían gala de la limpieza en las instituciones, que iban a limpiar absolutamente todos, se hacen incluso presidentes de esas comisiones y no han dicho absolutamente nada. Nos llama mucho la atención al respecto sobre el comportamiento de estos grupos políticos. Y ya para terminar, señalar que el proyecto Leganés ayer tuvo otro acto muy importante que iremos dando comunicación a toda la prensa. Sacaremos también información, fotonoticia, pero nos gusta reseñarlo y yo creo que para eso voy a dar paso a mi compañera Mercedes Neria, porque estuvimos reunidos con una asociación pro TGD en Leganés, en la que vamos a apoyarle, creo que una cantidad que no deja de ser simbólica, testimonial, pero ya nos gustaría que todos los partidos políticos también lo hicieran y el propio Ayuntamiento de Leganés de 150 euros colaborando con esta asociación para todos los ámbitos que redesarrollan en la ciudad, que son muchos. Y también dejo abierta la puerta que, si queréis, en las preguntas que nos podéis hacer, sobre todo relacionado con los presupuestos, creo que Unión por Leganés ha conseguido el hito más importante de la legislatura, que ha sido desbloquear el autobloqueo del gobierno de la ciudad. El bloqueo de la ciudad lo estaba propiciando el propio gobierno que se oponía a presentar un proyecto de presupuesto al pleno, aunque eso se lo exige la ley. Ha sido Unión por Leganés quien, haciendo el máximo sacrificio que uno puede contemplar, es decir, la máxima generosidad, la máxima cintura, la máxima capacidad de negociación, puso encima en la mesa a primeros de año que los seis votos de Unión por Leganés estaban para sacar adelante un presupuesto en esta ciudad, porque ante la cerrazón del alcalde de que no iba a presentar ningún proyecto de presupuestos, cuando estamos ahora mismo con unos presupuestos del Partido Popular declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia y por un método declarado ya inconstitucional, nos parecía absolutamente delirante y nocivo para la ciudad el seguir con esos presupuestos y que dentro de los males menores preferíamos como mal menor un presupuesto aprobado por esta corporación, aunque hubiera sido con una participación simplemente en pasiva por parte de Unión por Leganés, a seguir con unos presupuestos del Partido Popular declarados ilegales parcheados permanentemente por el Partido Popular y el Partido Socialista en este juego, teatro que se mantienen entre ellos y que tuvo otro nuevo episodio en el último pleno y que ya arrancó cuando a raíz del arreglo de la Iglesia de El Salvador, pues como que se divorció ese matrimonio de intereses que también estaba venido el Partido Popular y el Partido Socialista. Creo que arrancamos el compromiso más importante quizá de la legislatura y es que el Partido Socialista va a traer un proyecto de presupuestos al pleno, con lo cual nos sentimos satisfechos del efecto uleje, el efecto uleje quizá es lo más importante, en la norma más clave y estratégica de una ciudad que son los presupuestos. Y ahí ha sido gracias, hay que decirlo y espero que también los medios de comunicación sepan contarlo, gracias a la generosidad y a esa centralidad en el tablero político que ocupa Unión por Leganés, que está alejado de los sectarismos que caracterizan a la izquierda más radical y a la derecha más retrógrada de este municipio y ahí está Unión por Leganés que es capaz de unir a sensibilidades de la izquierda y de la derecha y del centro moderado de esta ciudad y que eso es lo que está propiciando también que Unión por Leganés sea el partido que tiene las mejores expectativas electorales de cara a 2019, aunque eso evidentemente se tendrá que ver el día de las elecciones, lo que podamos decir ahora no dejan de ser pues vaticinios o incluso deseos o expectativas. Y por mi parte, antes de dar paso a Mercedes, agradeceros nuevamente vuestra presencia y nos seguiremos viendo a lo largo del año. Y Mercedes, si quieres hacer algún comentario al respecto. Bueno, nada más deciros que ya sabéis que lo del proyecto Ciudad es algo que llevamos haciendo durante casi un año y que destinamos nuestros fondos del partido a algunas asociaciones que queremos contar dentro del proyecto de Ciudad que tiene nuestro partido con ellos. Ayer tuvimos una reunión con la asociación Protege de aquí de Leganés, que ya tienen que ser aquí en Leganés. Es una asociación que se encarga de ayudar a los niños con un con problemas de autismo. Y bueno, hemos querido también participar con ellos en este proyecto Ciudad con una donación de 150 euros y bueno, vamos a hacer llegar una nota de prensa con todo lo que lo que realiza esta asociación, los fines que tiene y con los que nos sentimos muy identificados y que queremos y que queremos estar a su lado en lo que en lo que podamos apoyarles. Así que en los próximos días os llegará algo de esto. Y nada más, no sé si nos queda algo más por comentar. Pues nos ponemos a disposición para hablar sobre estas cuestiones. Me gustaría saber qué pruebas tiene para decir que se le espió a usted, si tiene constancia de que se le espió a otros concejales de la oposición a través de la empresa de Jardín y por orden de quién. Y luego, por otro lado, respecto a la sentencia de condena de derechos fundamentales, ¿han podido ya acceder a los expedientes estos? Bien, pues empezando por lo segundo, estos expedientes pudimos acceder justo cuando ya presentamos la demanda, es lo que viene a decir la sentencia. Es decir, que fue a raíz de presentar un recurso judicial lo que movilizó ocho meses después a que el ayuntamiento dijera, bueno, ya lo podéis ver. Y la excusa fue que había habido un error informático durante ocho meses, cosa que tumba absolutamente y por unanimidad el Tribunal Superior de Justicia diciendo que eso es, bueno, además, algo que yo pocas veces he visto en resoluciones judiciales, es comprar, vamos, de la A a la Z el argumento que pone una de las partes, en este caso, Unión Poligana, diciendo que es absolutamente insólito que una ciudad de 190.000 habitantes con 150 millones de presupuesto y 1.500 trabajadores diga que durante ocho meses no se ha podido facilitar un expediente. Es decir, es absolutamente demorador. Y además, critica el informe de excusa del señor Javier Márquez, que son tan falsos esos informes como sus denuncias, en la que sin ninguna prueba, no lo digo yo, lo dice el propio tribunal, que sin ninguna prueba quiere justificar lo injustificable. Por lo tanto, en este sentido, fue la denuncia judicial la que motivó el que pudiéramos acceder. Ahora hay otros expedientes a los que no podemos acceder, a los que nos están impidiendo el acceso o nos están dando reiteradas largas pidiendo cosas absurdas. Como ha comentado de récord mi compañero Ricardo López. Es decir, cuando identificamos expedientes concretos con número, fecha, nos dicen desde el Gobierno que le identifiquemos. Pues ya no sabemos qué más poner. Es decir, que si identificamos más, que tenemos nosotros el informe. No necesitamos verlo. Es decir, algo absurdo. Y respecto a la primera pregunta, personas cercanas al señor presidente o dueño o propietario de esa empresa me trasladaron de viva voz que una de las personas que fue espiada fui yo. Evidentemente son este tipo de cosas que al final lo negará el afectado. Pero lo que no podrá negar, y llegado el caso, si hay que ir a la sede que haya que ir a dar más detalles al respecto, pues se darán. Y se darán fechas, se darán nombres. Pero vamos, la información es la que es. Uno de los espiados o investigados, entre comillas, por parte de esta empresa. Y entendemos que no de motu propio, obviamente. Entendemos que es por iniciativa del que lo contrató. No puede ser de otro. Se llevan a cabo esas actuaciones absolutamente, no sé si ilegales, pero absolutamente inmorales, indecentes e impropias de una sociedad democrática. Ya sabemos que en el Partido Popular, en fin, no hay que tirar mucho de hemeroteca, son muy dados a este tipo de comportamientos. Ya hemos visto los cruces de espionajes entre González, Granados, en fin, pues parece ser que ese tipo de cosas también pasaban a nivel micro en esta ciudad. Lo cual nos parece extremadamente grave. Y lo que estamos exigiendo ya al Ayuntamiento, una vez que ya se ha aprobado por unanimidad, es que ya lleven todo ese expediente a Fiscalía, porque así se ha decidido por la Comisión Plenaria. Bueno, pues porque siempre ponemos por encima, es decir, en la jerarquía de prioridades siempre está atender la ciudad. Y la ciudad necesita unos presupuestos. Porque 190.000 vecinos no pueden estar a expensas de lo que podamos decir determinados grupos políticos en nuestra legítima batalla política, pero que no les tiene por qué afectar a ellos. Lo que también tienen que saber los ciudadanos es que ese gobierno, ese alcalde, vulnera derechos fundamentales al principal partido de la oposición. Eso tienen que ser conscientes a la hora de que cada cuatro años ejercen ese poder tan grande que se da a los ciudadanos, que tienen por propio derecho, porque se supone que vivimos en una democracia, y demostrarlo en las urnas. Unión por leganés ha demostrado la suficiente altura de miras, la suficiente generosidad para no anteponer intereses legítimos, pero intereses de partido a los intereses de la ciudad. Ya nos gustaría que eso también pasara en otros grupos políticos. En este caso, el Partido Socialista, si antepusiera la ciudad a sus intereses particulares, lo primero que tendría que hacer es dividir el señor Llorente, o bien el Partido Socialista Obrero Español o bien el Partido Socialista de Madrid, exigir la dimisión y pedir el cese de alguien que el día de la investidura con una mano juraba y prometía la Constitución y con la otra le daba una patada a la misma. Como se ha podido comprobar, no porque lo digamos nosotros, sino porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano judicial de la Comunidad de Madrid, y por unanimidad ha declarado. Respecto al secretario del momento de esta persona, también dos preguntas más o menos enlazadas. Una, más allá del conflicto ético que él inhabilita para ser secretario del pleno, y otra, ¿cuál es la razón que en un momento de estos abiertos intuyes tú que no quiere venir nadie a la mesa? Bueno, desde un punto de vista legal, no hay ningún motivo para que este señor no sea secretario del pleno, pero por el mismo motivo que no había ningún motivo legal para que el señor Cifuentes se haya dimitido. O no hay ningún motivo legal para que el señor Camps dejara de ser presidente, ni había ningún motivo legal para que Bárcenas dejara de ser senador, ni había ningún motivo legal para que tantos y tantos se hayan dimitido y o ya no estén al frente de las diferentes instituciones. Hay un motivo que está más allá de lo legal, que es simplemente de la decencia democrática del sentido común. No sé si hay que tener que esperar a que dentro de cuatro, cinco o seis años haya una sentencia firme que condene claramente a determinados señores. Yo creo que en las instituciones democráticas, más allá de los dimes y directes políticos o las críticas, hay otros elementos suficientemente objetivos para determinar que alguien no es idóneo para llevar una determinada responsabilidad. Y en este caso es clarísimo que este secretario general del pleno no sea el idóneo para la ciudad. El motivo por el que otros secretarios o que solo se presente él, bueno, pues a lo mejor tendría que preguntárselo al señor Llorente por qué ha estado más de un año sin convocar la plaza. Se ha tirado más de un año sin convocar la plaza. ¿Por qué el propio señor Llorente hace tan mala publicidad de su ciudad diciendo que nadie quiere venir aquí de secretario general del pleno? Quizás es que él no quiere que haya secretario general del pleno o quería que fuera este y ha propiciado las circunstancias y el contexto adecuado para que fuera este. Yo, sinceramente, cuando sea alcalde de la ciudad voy a convocar de inmediato ese proceso y voy a decir que no hay lugar mejor para ser secretario general del pleno que Leganés, porque Leganés va a ser el ayuntamiento y el municipio donde mejor y más se van a cumplir las normas y las leyes. Quizás es que algunos secretarios o otros órganos de ese calibre no quieren venir aquí porque determinados gobernantes les sugieren cosas que no quieren hacer. A lo mejor les ha llegado también a eso a sus oídos. También tenemos que saber que en la pasada legislatura se cesó por manera unilateral por parte del propio alcalde a multitud de interventores y el titular de la oficina de apoyo salió de aquí porque fue agredido. Salió del trabajo y fue agredido en la ciudad de Leganés y dejó de ser titular de la oficina de apoyo. Habrá que preguntarse de esas circunstancias y que han hecho un determinado gobernante del Partido Popular y del Partido Socialista para generar ese clima de confianza a la hora de venir aquí. En fin, yo creo que en un año esto va a estar resuelto y va a haber una larga lista de altos funcionarios para que vengan a la ciudad porque Unión por Leganés lo que quiere es a los mejores. No quieren a los mejores colocados, ni a los mejores enchufados, ni a los mejores que sirvan al interés del partido, sino queremos a los mejores que sirvan a la ciudad. Y estoy convencido que van a venir los mejores secretarios y secretarias, interventores e interventores y algunos, además, ya están. Es decir, que ya en esta casa hay grandes funcionarios a los que también ponemos en valor. Quería saber si hay algún calendario ya previsto para la negociación de los presupuestos y, dado el poco tiempo que queda en la legislatura, si van a ser efectivos, prácticos o considerar que van a tener alguna capacidad. Bueno, el señor Atienza ha dicho que hoy, o eso se dijo en el Pleno, iba a haber una reunión con los señores de Leganemos. Nosotros no vamos a tener ninguna negociación como tal con el Partido Socialista. Nosotros hemos dicho que aquí están nuestros seis concejales para sacar adelante ese proyecto de presupuesto, con lo cual nosotros no vamos a poner ni un segundo de pérdida de tiempo a ese respecto. Ya será el Partido Socialista y otros grupos lo que quieran dilatar este proceso, aunque yo entiendo que es un poco absurdo el seguir retrasando esta cuestión. Si el señor Atienza decía que tenía un proyecto de presupuesto en el cajón desde hace un montón de tiempo, no sé por qué no lo soca ya, va a Junta de Gobierno, se aprueba y se lleva a Pleno para que el grupo que corresponda o la ciudad, porque a día de hoy se está hurtando también ese debate a la ciudadanía, presente las enmiendas que estimen oportunas. Yo creo que estamos en una fase en la que puede haber un presupuesto y puede ser útil, porque todavía queda un año de legislatura, por lo cual, por esa regla de tres, en el primer año no hacemos presupuesto porque es el primero y el último porque es el último, y entre medias porque a ver si me entero y al final nunca habría presupuestos en una ciudad por un motivo o por otro. Yo creo que siempre pueden ser efectivos y lo estamos viendo. Con cada una de las modificaciones presupuestarias se está generando un conflicto social propiciado por el propio alcalde, ya dame ese colectivo deportivo, ya dame ese colectivo cultural, colectivo social o, por ejemplo, el colectivo de LGTBI, Olegainés, que estaba esperando una subvención en el último pleno y no se están pudiendo llevar a cabo porque el equipo de gobierno no está llevando un proyecto de presupuesto y está utilizando unos parches, unos chantajes presupuestarios con los que hacer política partidaria, pero no política de ciudad. Eso desde Unión Poléganés lo hemos querido borrar de un plumazo, haga usted ciudad, diga usted lo que quiera hacer por este municipio, aquí tiene nuestros seis votos. Ese presupuesto va a durar un año, lo que va a durar es que Unión Poléganés gobierne esta ciudad, que se pondrá en marcha y de inmediato hará unos presupuestos acorde a lo que nosotros queremos, que es mejor para la ciudad. ¿El secretario, el nuevo secretario general de Unión Poléganés, se le ha apartado en Getafe y se le convirtió en un encargo de confianza? No, se convirtió en una especie de asesor jurídico o letrado dentro del propio ayuntamiento, pero ya no era, ya no tenía esa función que tenía con el señor Soler. Es como, por ejemplo, si, bueno, no sé si ha contestado correctamente. ¿Y la Comisión de Investigación de Entorno lo deja a mí en general, si se sabe? Se desllevó a Fiscalía. Las conclusiones fueron que, primero, no parecía lógico que se encargara, es decir, que hubiera una duplicidad de trabajo y, al final, con detrimento de las arcas públicas, que se entregaran unos informes a unas comisiones de contratación que ya había funcionarios que hacían esa función y, además, para cuestiones sospechosas o que no eran regulares y se llevó a la Fiscalía. Había una gran diferencia entre Leganés y Getafe y es que en Getafe, al menos, había informes. En Getafe, los concejales de la oposición pudieron ver unos informes de Hard News, mejores, peores, nos gustaría más, menos, sobre A o sobre Z, pero lo sabía. En Leganés no los hay, ¿no? Los hay. Y no nos vale que diga ahora la empresa que aquí los tiene y que nos los puede enseñar, porque nos suena un poco a los máster prefabricados o trabajos que se pueden hacer de un día para otro. Van a Google, pinchan y pueden sacar un informe de 17. Donde tienen que estar es en el Ayuntamiento, entendemos que esos informes deben haber pasado por un registro, un control, una supervisión y alguien podría ir a verlos o, por algún lado, habrían dejado rastro. Pues los ciudadanos nos hemos gastado cerca de 20.000 euros en algo que no existe, que a día de hoy oficialmente no está en ningún sitio. No sé si es que alguien se lo lleva a su casa, nunca se hicieron o se hicieron de cosas que no podían confesar de qué se estaban haciendo. Por otro lado, ya quería zanjar que, como podrán ustedes entender, esta sentencia viene un poco a corroborar lo que llevamos diciendo hace mucho tiempo de la persecución por parte del Gobierno a este grupo político. Persecución que se lleva a cabo por parte de cargos políticos, el alcalde, el concejal de festejos, al que hay que recordar que se le ha vuelto otra vez que empieza a tumbar la enésima demanda o cutrequerella o no sabe muy bien lo que hace porque va cualquier órgano que se le encuentra para presentar denuncias contra oles que todas se le tumban, todas las pierde, todas las archiva. Yo creo que este sentido no solo es que haya pierda a sentencia, yo creo que ha perdido el sentido del ridículo y eso también hay que recordarlo. Y también la presión que ejercen determinados empresarios, como bien saben, el episodio que tuvimos que denunciar sobre determinado actor de la Unión Empresarial de Leganés y eso forma parte del cúmulo también de la presión mediática, determinados grupos mediáticos o determinado grupo mediático que se encarga también de perseguir, de intentar amedrentar, de intentar ningunear o descalificar gratuitamente a la labor de este grupo político. Afortunadamente el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio y la justicia también va poniendo a cada uno en su sitio. Y por un lado tenemos a un partido como es Unión por Leganés que en su favor obtiene sentencias porque nos vulneran derechos fundamentales o a su favor obtenemos declaraciones judiciales donde candidatos del PSOE tienen que pedir disculpas por los insultos que vierten contra miembros de este partido y tenemos como a ellos, al señor Márquez se le archivan sus injurias, al señor Llorente se le declara violador de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. O al señor Luis Martín de la Sierra que se archiva todo. Es decir, dedicaremos una rueda de prensa solo para hablar de sus fracasos en todo tipo de ámbitos. Y eso también quiero que lo sepan los ciudadanos, que aquí en Unión por Leganés tiene una organización íntegra, una organización que defiende sus intereses generales y que se está enfrentando a lo que son 40 años de política de cortijo, política caciquil, en la que el alcalde se cree el señor feudal, que enchufa a quien le da la gana en el ayuntamiento, que se pasan la ley por donde les parece, que no informan de lo que hacen, que obstaculizan la labor a los legítimos representantes de la ciudad, pero que, por desgracia para ellos y por suerte para la ciudad, hay un partido que se llama Unión por Leganés, que no nos vamos a amedrentar y que acudimos a los foros que sean adecuados para defender esos intereses generales. Y afortunadamente el Tribunal Superior de Justicia lo ha dejado claro y diáfano, violan los derechos fundamentales de este grupo político y el culpable es el alcalde de Leganés, y no otro. Pues muchas gracias. No sé si al que no tenga la sentencia la tiene aquí, le podemos facilitar una copia, aunque la vamos a facilitar también por correo electrónico.